La Astucia Y en las playas corcoveando pedazos se hacía el sotreta Mientras él por las paletas le jugaba las lloronas Y al ruido de las caronas salía haciéndose gambeta A tiempo si era un orgullo ver jinetear a un paisano Cuando era gaucho vaquiano aunque el potro se volease No había uno que no parase con el cabreto en la mano Y mientras domaban unos otros al campo salían Y la hacienda recogían las manadas repuntaban Y así sin sentir pasaban entretenidos el día Y verlos al caer la noche en la cocina reunidos Con el juego bien prendido y mil cosas que contar Platicar muy divertido hasta después de cenar Y con el buche bien lleno era cosa superior Irse en brazos del amor a dormir como la gente Pa' empezar al día siguiente las vainas del día anterior Recuerdo que maravilla como andaba la gauchada Siempre alegre y bien montada Y después tapa el trabajo Pero hoy en el día barajo no se la ve de aporreada El gaucho más infeliz tenía tropilla de un pelo No le faltaba un consuelo Y andaba la gente lista Tendiendo al campo la vista Solo vía hacienda y cielo Cuando llegaban las guerras Cosa que daba calor Tanto gaucho, pialador Y tironeador sin gel A tiempos pero sin él Se ha visto tanto primor Aquello no era trabajo Más bien era una función Y después de un buen tirón En que uno se daba maña Pa' darle un trago de caña Solía llamarlo el patrón Pues siempre la mamá Juana Vivía bajo la carreta Y aquel que no era chancleta En cuanto el gollete vía Sin miedo se le prendía Como huérfano a la teta Y que jugadas se armaban Cuando estábamos reunidos Siempre íbamos prevenidos Pues en tales ocasiones Ayudarle a los piones Caíban muchos comedidos Adiós Gracias.